8 19 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del profesor manuel cruz señores gracias a toda la gente verdad que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios miren había dejado que pasara el éxtasis y la y el paroxismo del tema de la alianza para yo referirme a eso el día de hoy porque he visto a mucha gente emocionada por un lado y he visto a otros que están subestimando también esa coalición de partidos quiero iniciar diciendo recordando que hace casi dos años que yo me atreví a presagiar exactamente lo que pasó el fin de semana dije con claridad que por más que ustedes escucharan epítetos de un lado y de otro la fuerza del pueblo y el pld tendrían que coincidir para las elecciones de 2024 o de lo contrario ambos estaban llamados a sufrir de catalepsia y dije inclusive que no solamente iban a tener que coincidir iban a tener que armar un bloque de partidos para competir con el gobierno y me atreví a decir que no era solamente para las elecciones presidenciales que estaban obligados a aliarse para las municipales analicé varios elementos del por qué yo entendía eso y me dieron la razón porque me he cansado de decir los señores la única razón por la que ese partido se dividió fue porque una persona estaba aferrado a volver al poder y el otro estaba aferrado a quedarse o a dejar a uno de él esa fue la única razón ahí nunca hubo un problema ideológico ahí nunca hubo un problema de métodos ahí nunca hubo un problema de nada simple hambre de poder de ambos lados esa fue la causa y por eso es que he dicho que ese partido a pesar de que mucha gente pensó que no y el tiempo me dio la razón puede unirse con facilidad dije que estaban obligados a hacer un matrimonio de ricos y que ese matrimonio de ricos lo llevaría a ellos a firmar el pacto de la desconfianza y lo acaban de hacer porque le llamo pacto de la desconfianza porque nadie confía en nadie y no tiene que ser en política no hay que amarse señores la política es como si usted fuera un prostíbulo esa mujer ni lo ama a usted ni usted a ella tampoco pero van a disfrutar los dos ella con su dinero y usted se va a ir con los otros que usted estaba buscando eso es la política eso es realismo político el que crea otra cosa es un filósofo estoico esa es la verdad entonces en política no hay que quererse en política no hay que amarse con que tus intereses y los míos vayan en el mismo carril pues ya no debería ser así no es lo que aspiramos pero esa es la realidad y si no nos encontramos con la realidad no va a pasar por arriba como si fuera un tractor y ya y va a seguir su camino entonces quiero referirme a eso miren quiero empezar primero con los perremeístas he visto a muchos perremeístas y penosamente he visto a esta gente jóvenes desmeritando esa alianza me parece un tremendo absurdo porque esa alianza si es un acontecimiento importante yo no sé si determinante para las elecciones todavía es muy temprano para hablar de eso porque esa alianza debe tomar forma debe cohesionarse en los diferentes sectores y debe tomar cuerpo pero de que es importante lo es en este país escuchen bien el dato que voy a dar en este país desde que salieron los gringos en el 24 nadie ha ganado unas elecciones lo que se pueda considerar unas elecciones real sin un bloque de partidos o una alianza electoral ustedes están escuchando lo que estoy diciendo o sea para que ustedes tengan una idea voy a mencionar solo tres casos emblemáticos en 1924 Horacio Vázquez fue presidente de la república ganó las elecciones en una alianza electoral con la gente de Federico Velázquez la alianza nacional progresista se le entregó el 30% de los empleos a la gente de Federico Velázquez esa fue la primera alianza después que salieron los gringos aquí por ejemplo en 1930 se conformó la confederación de partidos Trujillo llegó pero fue con una alianza de 6 o 7 partidos los liberales los nacionalistas la unión nacional obrero nacional después que trae su mano a su padrino pero fue con una alianza de partidos también que llegó al poder el binomio Velázquez-Trujillo el binomio perdón Estrella Ureña y en 1962 que es el caso más emblemático las primeras elecciones democráticas el profesor Juan Bosch ganó las elecciones pero allí lo apoyó también la gente de de Virgilio eh Vilomar el partido nacional y también vanguardia revolucionaria de Julio Ornés Coscudo ¿verdad? ¿eh? 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 exacto o sea fue una alianza también y ni se diga de Leónel Fernández ni lo demás entonces el caso del PRM minimizar esta alianza me da mucha risa me parece un acto bufonizo ¿por qué? primero porque el PRM es fruto de una gran alianza de partidos o sea el PRM no ganó solo ni siquiera le dieron los números para ganar solo y segundo que es lo más importante miren ustedes no ganan solo tampoco hoy o sea si hay alguien que no debería desmeritar ninguna alianza es el PRM porque hoy hoy el PRM sin un bloque de partidos tampoco gana y ustedes pueden discutir lo que ustedes quieran eso se lo pueden decir a cualquier boqueroso que no maneje eso pero a mí no ustedes hoy no ganan sin una alianza sin un bloque de partidos esa es la única verdad entonces aparte de eso aparte de eso lo más importante de esto ahora voy con los otros miren aunque a mí me parece que esa alianza está un poco coja porque me parece que donde debieron concentrarse en tratar de llegar a un tipo de acuerdo fue en los municipios más grandes porque esos municipios yo pienso que deben representar por lo menos primero el 60% de toda la empleomanía a nivel nacional y segundo manejan los presupuestos más importantes y eso es fundamental para una alianza electoral en la que un pueblo que le dicen que hay una tormenta sale a bañarse usted entiende lo que yo estoy diciendo verdad o sea en un país en el que le dicen que hay un ciclón a un pueblo y sale a hacer fiesta obligatoriamente el presupuesto y los empleos son importantes para ese pueblo para que se entienda lo que estoy diciendo entonces ¿qué pasa? ¿por qué es importante y por qué no se puede minimizar? miren por ejemplo hay personas que el sábado pasado se acostaron siendo alcalde y ya hoy no son hay personas del PRM me escuchen bien lo que estoy diciendo hay personas del PRM que el sábado por la noche se acostaron siendo alcaldes para 2024 y ya hoy no son ni van a ser simplemente porque esa alianza se anunció ¿por qué? ah porque ellos solo daban tres o cuatro punticos por encima del del PLD y por encima del de la fuerza del pueblo hoy juntos los dos ese no da esa es la única verdad no va a pasar así en todas partes pero hay muchos que se van a quedar que tenían su alcaldía asegurada igual le va a pasar a muchos senadores entonces ese es el primer elemento segundo elemento señores eso es importante y sobre todo lo más importante de esa alianza fue el anuncio de una posible segunda vuelta pero ese anuncio no fue para la base de la fuerza del pueblo ni fue para la base del PLD no hay discursos que no es para la militancia de los partidos ustedes saben a quien se le anunció desde hoy que esos dos partidos tienen un posible acuerdo para una segunda vuelta electoral miren a la gente que pone los cuartos en campaña eso no fue para Boqueroso eso no eso no fue para no ni para gente que tiene falta de folato no eso es para que el que mete su cuarto en campaña diga nosotros estamos unificados tu inversión en este país está garantizada con nosotros para que se entienda lo que estoy diciendo el bulto y la parafernalia eso fue para la base de esos partidos ahora estamos unificados nosotros lo que le ayudamos a ustedes a hacerse rico y a otro a incrementar su riqueza para ellos fue ese mensaje por si no lo entienden para que la gente no sabe de política entonces eso es lo más importante por eso he dicho que eso debe tomar tiempo para que coja cuerpo y la gente que hace inversiones en campañas venga haga su cosa se empiecen a cohesionar se estructura en las campañas eso es así señores pero que hay de importante aquí porque digo que es una debilidad del tema de alcaldías más grandes porque esa gente va a entrar en abril señores y hay muchas alcaldías que pudieron haberse ganado en esas alianzas que no se van a ganar ahora no se van a ganar porque el PRM va a salir fortalecido si va solo cohesionado contra partidos que van divididos y entonces cuando esa gente tome posesión el 24 de abril imagínense por ejemplo en Yaguate por ejemplo voy a poner un caso de Yaguate a Alfredo de la Cruz es alcalde pero resulta que en las encuestas en el mapa político el presidente de la república está abajo en Yaguate o Alfredo tiene 4 o 5 mil empleos de una vez busca 4 o 5 mil dirigentes del PRM lo va a nombrar ahí el empresariado está virado con el gobierno y Alfredo va a buscar todos los barrios e inmediatamente le va a entregar una contrata a todos los empresarios para que acá lo contene todo esos barrios míralo el otro día para que usted vea eso le va a pasar al PLD y le va a pasar a la fuerza del pueblo en todas las desmarcaciones más importantes donde pierdan inmediatamente va a empezar el PRM a montar su estructura inmediatamente va a empezar el PRM a buscar a los empresarios entregarle todas esas contratas y eso va a hacer que eso sea determinante en las elecciones de mayo por eso pienso que eso está cojo ahí segundo elemento yo he visto mucha gente queriendo minimizar la participación del ingeniero Miguel Vargas en esta en esta alianza que se ha anunciado señores miren he dicho que la política se calcula en positivo y en negativo hay gente que no logra entender eso la política no tiene valores absolutos la política no es matemática miren la importancia de una fíjense por ejemplo la importancia de tener a una persona aliada ahí está Manuel Cruz apoyando a Alfredo de la Cruz Manuel Cruz no tiene un voto ni siquiera lo único que tiene una franquicia un partido con el solo hecho de que ya yo esté con Alfredo mi voto que es uno solo el contrincante Alfredo ya necesita dos por eso que cada voto en política significa dos porque ya ahora el contrincante Alfredo para ganarle necesita buscar uno para empatar con él y otro para poder ganarle y fíjense que yo no tengo a nadie porque es lo que estoy diciendo segundo elemento he dicho que el que busca cien votos en política y el que quita cien valen lo mismo hay gente señores yo les voy a poner un ejemplo sencillo que me disculpe esa gente un pelegrín un individuo que yo lo quiero cuánto voto aporta aquí la fuerza nacional progresista la fuerza nacional progresista tiene menos gente que la familia mía eh tírenselo en contra para que ustedes vean tírense en contra ese grupo para que ustedes vean yo recuerdo que aquí espérate 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 yo recuerdo que aquí el video político de mayor impacto que se ha hecho en los últimos 30 años el peligro de olvidar quien hizo ese video eh quien hizo ese video el peligro de olvidar que le hicieron a Hipólito le tiraron una hora una hora completa de vaina que pasó en el gobierno de Hipólito lo explotaron entonces en política se calcula en positivo y en negativo señores además de eso el hecho de que yo esté contigo miren que simple Manuel Cruz no tiene un voto en una alianza ah pero Manuel Cruz cuando viene a ver tiene 40 amigos empresarios que cada uno te puso 100 millones de pesos en la mano eh y eso no se ve en campaña probablemente he dicho todo el que puede aportar 200 millones de pesos en una campaña es un peligro eh y si hay algo que todo el mundo sabe aquí es que ese individuo que encabeza esa alianza sin ningún problema le puso un cheque a cualquiera mira resuelve tu problema Alfredo para que salga senador eh el ingeniero Miguel Vázquez Maldonado es un coloso de la política o sea sin ningún problema puede ser Alfredo senador con un cheque toma Alfredo que tú lo que necesitas es que te ayude porque señores señores vuelvo y repito en un ciclón a un pueblo que le dice quédense en su casa y sale eh es un pueblo que hay que movilizarlo con recursos porque los amigos no dan para que usted sea diputado señores nadie tiene tantos amigos como para ser senador aparte de los amigos se necesita hacer mayoría y la mayoría se hace con grasa para que se entienda lo que estoy diciendo no es lo que queremos nosotros para que no se me malinterprete yo estoy promoviendo cosas aquí que no son eh que no estoy proponiendo distopía no es lo que quiere el pueblo dominicano es lo que queremos nosotros ahora yo no puedo venir aquí a soñar la gran mayoría del pueblo dominicano se moviliza con grasa en este país y el primer error que está cometiendo el PRM con esa gran alianza que tú el que está ahí mire tú el que se sentó ahí está forrado de millones en esa alianza o sea y segundo no es con muchachos que están mergando es con veteranos en la política con gente que tiene vocación de poder eh esos no son de la liga rookie entonces pero cuando yo veo gente que es minimizando esta este asunto que tiene mucho problema la alianza tiene no es que no tiene problema y no es que tampoco ganaron por eso como hay mucha gente que cree eso no al presidente van a tener que ganarle para que estén claros ahora no es con muchachos que ahí se está bregando fíjense nada más oye iban a anunciar la alianza y quién fue la atracción de esa de esa de esa de esa asamblea eh desde que entró el chiquitico de San Juan todo el mundo se puso loco todo el mundo se puso loco por saludar al chiquitico de San Juan ¿por qué? ah porque ese no es Manuel Cruz el boqueroso lo gira sol todo el mundo sabe que ese individuo gane lesiones sin ningún problema que es el mejor armador que hay en este país eh entonces faltan muchas cosas faltan cosecuciones hay un tema de desconfianza hay un tema de subsanar muchas muchas heridas allí que se todo eso falta pero el tiempo va a decir el tiempo va a decir de esa alianza claro vuelvo y repito van a tener que ganarle el presidente de la república no es fácil ganarle un presidente no lo es señores no es porque salian se estructuró ya salen se ganó no ahora si yo fuera PRMista hoy atención atención Kimberly como dice eh si yo fuera PRMista hoy miren este vaso tuviera lleno de vino aquí hace rato ¿sabes por qué? a tú el que ignoró el PRM en estos tres años que se preparen ahora miren que ahora van a tener que llorar miren día y noche fulano arranca para acá fulano arranca para acá que te necesitamos esa alianza lo va a obligar a ustedes a tú el PRMista que ustedes humillaron tener que irlo a buscar obligado aunque ustedes no quieran o miren o se fueron esa es la única verdad van a tener que buscar PRMista por PRMista y tú el que aportó algo aunque no sea PRMista van a tener que ir a llorar que ustedes lo hayan desamparado porque esa alianza lo va a obligar a ustedes a hacer eso quieran o no quieran adelante Isidro Gracias por ver el video Gracias por ver el video